Estamos acá con alumnos de gastronomía, de primero y segundo, y Salabar, acá están el resto de los profesores, Rosa y Javier. Estamos haciendo algo inédito, no lo habíamos hecho nunca, la primera vez que lo hacemos, pensando en que la paella es un plato que se trabaja en segundo año de gastronomía. Y bueno, quisimos hacer algo diferente, sacarlo como un poco a la calle, hacer un evento también enmarcado, como pasó el Día del Patrimonio, que estaba enmarcado en la educación. Quisimos hacer algo diferente, pedimos las autorizaciones correspondientes y bueno, acá estamos. También sumamos la venta de chivitos y panqueques de manzana y dulce de leche. ¿Primero y segundo nivel? Primero y segundo, que están haciendo gastronomía y Salabar. ¿Cuántos chicos son? ¿Y qué tenemos? Un total capaz que como 30 alumnos, más o menos en total en las dos clases. ¿Cuántos años de estudio son gastronomía en la U? Dos años, entran con tercer año aprobado y hacen un primero que es común que tienen el taller de gastronomía y el taller de sala y un segundo año que optan por hacer o solamente sala o solamente gastronomía. Nosotros normalmente se da que tenemos alumnos que hacen las dos orientaciones, entonces en dos años tienen un egreso en la parte de cocina y en la parte de sala.